No busques darnos de pensar, mejor danos de fumar Estamos tranquilos, sin poderte hablar No busques darnos de pensar, mejor danos de fumar Estamos tranquilos, sin poderte hablar Fumo y lo olvido de memoria, sueño viajando en un DeLorean Abrazos de candelaria, ya pasé los 20 y paso por cambios bruscos Como montañés pillo buena gente, entre mis labios un manjar causante de disgustos Por los tintes mudo de piel como serpiente, a mi me falta plata, me sobran los disgustos Encima la muerte escarlata la llevo por siempre y va Vivo en un punto de quiebre y salgo a beber, pruebo la cumbre con hambre Y solo con el rap tengo de ver a decir verdad, mis hermanos buenos a lo jibre a imponer No tengo views en Youtube, no me interesa, mi único sueño son cakes and cookies, cremas con fresa Las talas no me afectan, no son en mi astro, yo vengo de Marte, allá no hay tanto antro Soy como Neil, aunque en la luna viva el bello, un virus sin vacuna soportando todo el pain Solta mi brain, puto parásito, no creo en mi, pero si en la alegría del espíritu Veo el jardín de las delicias, sus caricias no faltan, frente a vos con estas luces altas Están mis faltas de ortografía, si te vas tranquila mi cabeza no guarda fotografías Viviendo entre relieves, siempre capucha por si llueve, la noche larga los días breves Nada está bien si yo soy el más cuerdo, si mal no recuerdo, la vida antes fue más leve Soñé que me moría por mi mala memoria, la pesadilla fue no recordar lo que tenía que olvidar Que las mujeres en mi vida no fueron victoria, ni esperanza, ni gloria Sin aspiraciones aunque todo me inspira, humo pa'l pulmón si la ciudad respira No te sirven esos ojos porque ven pero no miran, no viven para siempre si se mueren de la ira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!